Gracias, Jesucristo Santo, Gracias, Jesús, Aleluya, 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 Gracias, Jesús, Aleluya, 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 Aleluya No estás derrotando, pues por ti es deversión, recoge tu espada, darte el tiempo de batalla. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Yo le voy a pedir a mi hermano Jennifer, y si la pastor me puede ayudar en este cántico. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Le tomamos fuerzas, debes de caminar si tienes que luchar. Lo tomamos fuatil. ¡Graciaslo! Grr qué rica. Si tienes que luchar Y de fuerza que sea valiente Y la corona yo quiero daré No te vas a ir en mayo Porque continuo no estaré Y despierta el guerrero Que hay en ti Despierta el guerrero Cuando quieres creer Despierta el guerrero Que hay en ti Despierta el guerrero Cuando quieres creer Despierta el guerrero Que hay en ti Despierta el guerrero Cuando quieres creer Despierta el guerrero ¿Por qué no quieres seguir? Espeñame, que lo oye en ti, espeñame. ¿Por qué no quieres seguir? Seca tus lágrimas, Dios no te dio carga. Seca tus lágrimas, Dios no te dio carga. Cuántate es tiempo de batalla. Seca tus lágrimas, Dios no te dio carga. No te mantienes mal, porque contigo yo estaré. Espeñame, que lo oye en ti. 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 Seca tus lágrimas. Espeñame, que lo oye en ti. Y la corona te daré. Espeñame, que lo oye en ti. 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 ¡Despierta, soldado! ¡Despierta, soldado! ¡Despierta, soldado! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, guerrero! ¡Despierta, guerrero! ¡Qué hay en él! ¡Despierta, guerrero! ¡Queda decir! ¡Despierta, soldado! ¡Yo no quiero seguir! ¡Despierta, soldado! ¡Despierta, guerrero! ¡Despierta, soldado! ¡Despierta, soldado! ¡Despierta, soldado! Oh, ven, agarra tu espada, el tiempo irá a la batalla, batalla. Oh, ven, agarra tu espada, el tiempo irá a la batalla, batalla. Oh, ven, agarra tu espada, el tiempo irá a la batalla, batalla. Oh, ven, agarra tu espada, el tiempo irá a la batalla, batalla. Oh, ven, agarra tu espada, batalla. Oh, ven, agarra tu espada, batalla. Oh, despierta, guerrero. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 You provide the Spirit La Iglesia de Jesucristo You provide the Spirit Holy Spirit And I will know La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo